¡Suscríbete al canal! Primera fila solo para mí A mí me suena el rumbo de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rumbo dentro de una estación Mi último tren que no quieres salir Sé que algo me quema por dentro Tengo una obera que mi sangre se envenena Con el tiempo que me queda que me lleve Un diablo viejo que está dentro de mi espejo Gris Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar al cielo Gratando por tus caderas Me paro a medio camino para descansar contigo aquí Mi corazón Sin ti Mi corazón Sin ti Suena el Big Bang dentro de una canción Un universo que quieren hacer A mí me suena el zorro Mi mundo interior Que a mí me gusta que se escuche bien A mí me suena el rumbo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!